Y bueno gente, antes de comenzar este video quiero mandar saludos a los que comentaron en el video de anterior, o creo que hace dos videos, el hashtag yo soy un bot, así que muchas gracias por estar ahí apoyando y ver los videos hasta el final, de verdad que lo aprecio muchísimo. Y bueno pues un saludo a Y bueno muchísimas gracias por su apoyo de verdad que lo aprecio muchísimo que se quedan hasta el final de los videos, ya saben si quieren un saludo en un próximo video tienen que quedarse a ver todo el video porque en alguna parte random, no siempre pero algunas veces estaré diciendo un hashtag para que lo pongan en el video y bueno este, les mando un saludito, así que vamos con el video chicos, let's go. Voy a atropellar gente nada más conmigo aunque lo haya hecho, es que es para un reto pues, tenés el micro abierto, si, 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 hola compañeros, ¿me escuchan? ¿me escuchan laggeado por lo menos? ¿Holi? ¿Holi? ¿Ya me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahora te voy a decir. Ok, vale, 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 vale. ¿Y quién es la reina zorra esa? What the fuck? Ey reina zorra. Yo sé que hablas español. ¿Puedes hablar boluda? Ey, ey, hay que caer en mil. Ay mil, 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 mil. Dale. ¿Hay que intentar hacer el reto, el reto solamente con matar con carroa? Bueno, vamos. Arre, arre. Ah, ¿tenés que hacer acento? Yo soy argentino, yo soy de Sudamérica, loco. Es que tengo que hacer mi papel porque si no, no, no cuenta. Si no me banean. En ese año no hay español neutro. Parece, ya se sabe, parce. No, no, no. Ay, ya, con. Sí, sí, hay que irnos rápido, no hay que lutear nada. No, no, ni siquiera botiquín. Sí, no, ni siquiera botiquín. Ey, Tina, yo manejo porque tú, tú como que no te gusta atropellar a la gente. Prometo que no te voy a matar esta vez. Claro, entonces sí. Dale, dale, mire, hasta el momento en carro también. Te ganaste un Oscar por gracioso. Hola, verga, me gané un Oscar beat. A la madre. Qué ofertón. Vamos a pick. Un Oscar beat de bolsillo. Vámonos. Qué xenófobo recas. A ver, tú, Tina, intenta imitar el acento colombiano, parce. No, me sale. No hay... Andale, indeta. A mí me gusta hacer el acento español. Me gusta hacerlo. Hostia. Hostia, tío. Pues, mira, si te sale, Tina, what the fuck? A lo madre. Estoy dando a ver, estoy dando a ver a los tíos. Hostia, pero es que estás flipando, tía. Me dejáis, por favor. Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya me salió el acento argentino. El acento español no es lo mío, XD. ¿Dónde estaba el compañero? Eh, eh, ya vi por qué no puedes atropellar. Nadie atina, sí, está medio difícil. ¿Dónde, dónde? Eh, eh. Eh, no se bajen del carro, vana. Uy, no, 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 no. A la madre. Ahí estaba. Un segundo antes. Hostia, chaval. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, es un boss. Ah, huevo. No, es un boss. No, pobrecillo. Me di cuenta de que si mató a vos, te llevas skin. No, no, no. No se te pasaba. ¿Te llevas la qué? ¿La skin? Te llevas la skin vos. Ah, sí, sí. O sea, como que lo mataste vos. Sí, sí. Eh, chabón. Lo tropecho, pobrecito vos. Lo tropecho, boluda. Gigi, no mames. No, pobrecito. Bueno, no fue mal. Te voy a luchar solamente para ver si tiene botiquis. Bueno, está bien. Hostia, tío. Pero que tienes un gran compañero. Jole, jole, jole. Pero por supuesto. Por supuesto. Vamos, hostia. Que tenemos que irnos cagando leches. Uh, espera, espera. Hay un... Eh, pelotuda. Subite. No, no, no. Estos. Oh, mané. Oh, ya me traicionaste. Bueno, ¿sabes qué? Una kill y una kill sin ahora me subo yo a tu Ferrari, ¿va? A ver, yo voy al Ferrari. ¿Qué toca manejar? Vámonos. Vámonos, tía. ¿Qué onda de estandarte que voy a dar? Hostia, tío. Bienvenido. Joder. Güey, ¿qué pedo con ese? Hostia, pero ¿qué pasa con ese tío? Acaba con su sufrimiento. Güey, hay uno, tía. Hay uno, tía. Hay uno, tía. Está en 210. ¿Dónde? ¿Dónde? Que me ha matado. ¿Qué me ha matado? No, no, no. ¿Se lo mataste? No, sí. Buena, buena. Eh, me toca a mí, me toca a mí, boluda. Ok, ahora me toca manejar a mí. Me toca a tío. Me toca a tía. Eh, eh, eh. ¿Qué va a parar? Eh, eh, eh. Espera, espera, espera. Para, boluda. Para, boluda. A ver, ¿me subo? Ahí está. Quero coco sin finito. Gracias por el bulla dice grasa. Tía, elegant. Por jugar una partida. ¿Qué? Por carriarnos. Por carriarme el reto. No manches, loco. No manches su ciudad. Eh, güey, ¿por qué no puedes subir? A ver, eh. No mames, puche, Ferrari está bien defectuoso. ¿Qué? ¿Por qué no? No, no sube montañas del Ferrari. Ah, mira, yo encontré una manera más fácil. No sube montañas del Ferrari, tía. No sube montañas del Ferrari. ¡Joder! ¡Joder! Yo leí el truquito. ¡Hostia! Y el otro güey, el otro güey, el otro güey, no están en carro, están haciendo trampa. No, 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 espérate, espérate, si se arregla. Tiene arregla, ¿sabes? Eh, je, 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 je. Mi primera vez manejando un Ferrari y ya lo, a lo, a lo, me lo madrilleé. A ver, déjame ver si puede. A ver, las argentinas tienen la magia. ¡Wey! No, no hay forma. Vamos a buscar el chico. ¡No! Vamos a destruirlo con el puño. ¡Uf, uf! ¡Vámonos! No tengo arma, ¿eh? No, no, yo tampoco. Vamos a buscar otro sí, sí, sí. Otro carrito. ¿La Tina se sabe el truco de Factory? No sé. ¿Tú te sabes el truco de Factory, Tina? Hay una moto, pero es que soy muy lento. Vamos a buscar un auto. ¿De subir al techo? Sí, de subir al techo. Con armas, o algo así. Sí. Te iré, pero ahora me salí. ¡Eeeeh, chabona! Voy por el... ¡A la Tinaz, o sea! Por la moto. ¡Uy, uy! ¡Boluda, boluda! ¡Uy! ¡A la Tinaz, o sea! ¡A la Tinaz, o sea! ¡A la Tinaz, o sea! ¡No me esconde! Ok, boluda. ¿Dónde estaba el bote? I don't know where he is. Ok, I see him. ¿Cómo haces? ¿Vamos a ir en zigzag? Sí, yo voy a ir a la Tinaz. ¡A la Tinaz, o sea! Ok, ¡eh! ¡Eh, compañero, compañero! ¡Compañero! ¡Compañero, güey! ¡A la Tinaz, o sea! Bueno, no me esconde. ¿Qué lo mató? Eh, voy con el siguiente. Bueno, amigo. ¡Voy, voy, voy! ¡Eh, eh, eh! ¡Compañero! ¡Ve, no! ¡No, no, no, no! Hace rato a mí me mató un bote en una moto, güey. Fue demasiado humillante. Lo maté con la moto. ¡Gi, compañero! Vamos a gilearnos. ¡Ah, no, no! ¡Te puedes desfilear mientras estás en la moto! ¡Ah, no, no! ¡Esta chido! ¡Ven, y encontré otro! ¡Esta no va! Dale, dale. ¡Ah, encontré... ¡Ah, no! ¡Encontré un Ferrari! ¡Por supuesto! ¡Hostia! ¿Ok? ¡Vámonos! ¡Buenos! ¡No me manejamos! ¡Todo la dos! Dale, dale, gracias. ¡Okey, ya me hice una kill, ¿segura? ¡Ya me hice dos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me hice lo posible! ¡No sé! ¡Eh! ¡Buena esa, güey! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Qué onda, Will? ¿Cómo estás, perro? ¿No es... ¡My Will? No sé si te saludé, pero qué pedo, compa. ¿Le das por el follow en el IPA? ¡Eh, tiene IPA! ¿Cuándo subes otro cover? ¡Ay, eh! ¿Te acuerdas? ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! ¡Ay, no, men! Güey, lo peor es que no me suscribí a este canal. Me iba a suscribir, eso más bien. Pero creo que lo tengo en favoritos. ¿Qué? Tengo... Ayer estaba subiendo música por YouTube. Y veo que tengo cuatro suscriptores sin subir ningún video. ¡Hala, madre! De la otra vez del directo de YouTube, se te suscribió que uno, ¿no? ¡Sí, güey! Y hay otro... ¡Tengo cuatro suscriptores! Deberías de subir videos de Street Fighter. ¡Eh! O cover. ¡Yeah, yeah! No manches, andamos on fire. Bueno, ¿te toca, Tina? Ya me hice dos. ¡No, no, no! Perfecto. ¿Qué me guileo? ¿Qué te pasa? Bueno, tengo todavía mucha vida. Vámonos. Hola, Lenipa. Hola, Street. ¿Cómo estás? Acá viene otro en auto. Dale, eh. ¡Uy! Otro Ferrari. ¿Unos carritos chocones o qué? ¿Qué te pasa? Uh, mijo. Creo que vamos ganando. ¿La York por el follow? ¡Wey! No puedo decirse, se murió. ¿Qué pasó con ese vato? ¡Cayó del cielo! ¡Atene a su trabajo! ¡No, no, no! ¡Ey, Tina, 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 Tina! ¡No me digas a mí! ¡Te estás manejando aquí! ¡Eh! ¡La tina! ¡Ey! 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 ¡Pinche vieja! ¡Tiene arma, pará! ¡Yo odio manejar este auto! Así es el bug de Factor y te sales pa'l cielo y te subes al techo. ¡Ah! ¡Oh, sí es cierto! ¡Tiene lógica esa madre! ¡Ponte unas rolas chidas! Dice el Gus. Pues estamos escuchando rolas chidas. ¡Wey! ¡Uy! ¡No mames! ¡Wey! Creo que sí vamos a poder hacer el reto, ¿eh, Tina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡On fire! ¡Esto está tan lindo! ¿Qué hacen, dice? Estamos haciendo el reto de... ¡No! ...solo atropellar a los enemigos. ¡No, voy a tragar el auto! ¡No, no, 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 no! ¡Tina, por favor! ¡Para, para, para! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡No! ¡Nos están disparando de todos lados, eh! ¡Ahí está por morir un poquito! ¡Son puro bots, son puro bots! ¡Así que estamos bien! ¡Ale! ¡Ok! ¡Buena, buena, buena! Ahora manejamos. ¡Ah, sí! ¡Ahora que ya se atascó! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡No manches! ¡Tina! ¡También atascado! ¡A ver! ¡Para, para, para! ¡A ver, de vuelta! ¡A ver, dame! ¡Yo la saco! ¡No, mira! ¡A ver si sale! ¡Uy! ¡Ahí viene un! ¡Sí! ¡Sí, tengo que salir! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar! ¡Uy! ¡Ahí hay uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué suerte estamos teniendo, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡No tengo vida, casi! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No se muero si ganamos! ¡Ah, no, dejamos! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Voy yo! ¡Ok! Altos bots Altos bots ¡Cállate! ¡Atrás, atrás! ¡No, no, no! ¡Concha de esa madre! ¡Ok! ¡No! ¡Qué! 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 ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Y ese bato qué pedo! ¡Eh! ¡Compañero! ¡A huevo, güey! ¡Otro bot, otro bot! ¡Oh, no, ya se puso la rola de John el esquizofrénico, eh! ¡Ah, ya atrás! ¡¿Dónde, dónde? ¡¿Dónde está que cortado nuestro auto trabado? ¡Wey, no lo puedo creer! ¡Vamos a ganar! ¡No, mame, lo voy a trabar! ¡No, mame, lo voy a trabar! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Compañero! ¡Rayos! ¡Ok, ok, ok, ya! ¡Es la misma piedra! ¡Hue, sí! ¡Igual creo que destrabaste este auto! ¡Ok, sí, es cierto! ¡Vamos, cada uno con el auto! ¡Va, te toca a ti! ¡Uy, güey, yo me subo al otro! ¡Yo me subo al otro, Tina! ¡Ahora hay que ir por camiones y por a dos! ¡Just been a long, güey! ¡A ver, vámonos! ¡No tiene vida! O sea, como me disparen a una vez, se va a romper este auto. ¡No, Tina! ¡Sigue trabado, Tina, momos! ¡No! ¿Está trabado? ¡Sigue trabado, mierda! ¡Ahí voy a ir, güey! ¡A ver! ¡Yo me voy a ir! ¡Uy, ahí anda el lenzo! ¡También trae carros! Yo puedo destrabarlo, porque este no tiene vida. ¡Oh, sí, es cierto, sí, es cierto! ¡No, ese tampoco tiene vida! ¡Aaaaaaah! ¡Hay que irnos con el lenzo, men! ¡Eh, eh, enzo, me dejas manejar, güey! ¡Me dejas manejar, güey! Ya nada más para hacerme la última kill yo, güey. Para el video. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, ahora sí, güey! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo trabas! ¡No, no, no, no lo trabas! ¡Ay! ¡La reina zorra no sé cómo sigue viva, güey! ¡O sea! ¡Uy! ¡Ah, la madre! ¡Sólo queda una persona! ¡Sí! ¡No! ¡Y si la mata reina zorra me voy a enojar mucho, eh! A ver, vamos a ir a ver si se sube al carro. A ver, vamos a buscar mejor primero nosotros. Por aquí. Y si no está, vamos a ir con la reina zorra a ver si se sube al carro. ¡Wey! ¡Vaya de champions, my friend! ¡Eh, eh, Tina! ¡No me di! ¡No! ¿Por qué te caíste? ¿What? ¿What? A ver, tú, 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 tú. No me tropeches otra vez, me voy a caer otra vez. Ahí está. Vale, vale, vale. A ver... Vamos. ¡Uh! Vale, porque te lo va a agarrar la otra. ¡Uy, chabón! Vamos. Sí, sí, tenemos que matarla antes de que... de que llegue esa... esa morra. Lo paro es que nos va a estar escuchando todo. A ver... Y es que si está adentro de una casa, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que... Tiene que estar con eso. Bueno, ve. Tiene que salir en algún momento. Yo lo veo. ¿Dónde está la reina? ¡Ah! Pues, GG. ¡Wey, qué pedo! Sí, la reina azul era una diamante 2, ¿no? ¿What the fuck? ¡Holy shit! ¡Hasta la reina! ¡Hasta la reina! ¡YES! A ver, ok, GG. ¡Hemos ganado! Pues cumplimos el reto. ¡Nice! ¡Gracias por ver!